E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-escuchas la mezcla de RJ La baby no amara fuego, lleva mirándome toda la noche Y yo que soy un mujeriego no aguanto más, más, más Ay mami, si te mueves en la cama como la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora Ahora, ahora Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde estás que yo te quiero ver Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese quiero no va recuperarte Si tu novio te deja sola Dime lo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese quiero no va recuperarte Porque hoy tú no te quedas aquí Mañana temprano te vas Inventate algo que decir Tranquila y no le va a llegar Tranquila y no le va a llegar Tranquila y no le va a llegar Tranquila y no le pare Y tú haces tu guía Y tú haces tu guía aunque le haiguié privar El dinero me llueve Por falta a mí me llueven Los envidiosos a mí me llueven Háblame en la isla Balas a ti te llueven Te llueve el dinero a mí me llueven Los envidiosos a mí me llueven Los envidiosos a mí me llueven Los envidiosos a mí me llueven Háblame en la isla Balas a ti te llueven R J T Manda cosas que yo te quiero hacer Todas las posiciones mami me las sé Si te gusta el humo podemos prender Cuando te sientas sola Tú solo me llamas Me llamas Me llamas, me llamas, yo te lo hago todo el día Me llamas, me llamas, me llamas Y todo el día Uh oh oh, solo tú y yo Uh oh oh, en la habitación Uh oh oh, solo tú y yo Uh oh oh, en la intimidad A veces hacemos cosas de mal No malo es la hora en que te vas Malone como un video de mo' Yo te doy pero te doy sin freno Cómo te sientes en la intimidad A veces hacemos cosas de mal No malo es la hora en que te vas Malone como un video de mo' Yo te doy pero te doy sin freno Cómo te sientes en la intimidad Hoy me levanté del lado izquierdo de la cama No quiero drama y por eso es un oficilito en Manahuila Uh oh oh, par de miles me busqué Joseando por la mañana Logré comprarme mi cubana Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana Nací pa' ser mío no quiero fama Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A de me va y te da, te da, te da, te da, te da Recuerda que curre y la mete Ataque el lebro en los gardeas, bajamos a la cuesta Ando con la orquesta, en la norma de la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta, ni la ubico que de la recta Final estamos en el final de la recta El diablo me inyecta Y saco las que son y los acuesta Ruh, ruh Otro que se cae por la fuerza de gravedad Ruh, ruh Otro más por si sobrevive de casualidad Refuta mi tesis Inhorarte vamos a dar catequesis No he metido un gol Y tengo cristiano torandole a Messi Tu ronca no va y tú no vives así Tu jeba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy de la tuveo y voy a que nace Tu ronca no va y tú no vives así Tu jeba me llama y le digo que sí Le digo que sí Me pongo a cambiar yo siempre he sido así Sigo aquí, sigo, sigo aquí Soy tu de la puta de hacer que nací Yo quiero hacer tu dinero de otra vez Yo quiero verte de nuevo bebé Yo te bajo el mundo a tus pies Por solo verte, tú ando en mis traves Caile, pa' que me baile Yo quiero darte, darte duro como es Tú solo caile, pa' que me baile Yo quiero darte, darte duro como es Ananae, Ananae, Ananae Yo quiero darte, darte duro como es Ananae, Ananae Yo quiero darte, darte duro como es Me dijeron que soy un infiel Que no debes de confiar en mí Dime si tú le vas a creer Sabiendo que yo estoy puesto pa' ti, pa' ti Te piche voy a tentar pa' tu fuerte Porque estoy puesto pa' ti, pa' ti Yo soy tuyo desde que te he molestido Yo te quiero pa' mi futuro Mera, baby, el amor de nosotros es puro Yo te hago sentir mujer cada vez que te torturo Te gusta que traigas de molesturo Tú eras la luz que yo veía al final del oscuro Me estoy puesto pa' ti, baby, yo te lo juro Quiero cambiarte la vida Baby, déjame sonar tus heridas Yo te doy todos los chavos que tú quieres Y te compro todo lo que tú me pidas Yo sé que antes tú tenías el corazón roto y él estaba perdida Confía en mí, yo quiero tenerte conmigo toda la eternidad Porque saben que estoy pa' ti, pa' ti Yo soy tuyo desde que te he molestido Un día me quieres y el otro no sabe qué hacer No me conviene, pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo haces Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Yo no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, el sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Cuando yo le digo Ninguna me pone pero Dos son casadas La vi una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Cuando yo le digo Ninguna me pone pero Dos son casadas La vi una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera En menos veinte horas Peleando por el día Pero siempre sobran cuatro Pa' darse el cortado Y aunque la relación es una drama Con sexo se arregla Por eso cuando llega se queda Ah, 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 ah Le pido un canto de si me lo da Ah, 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 ah Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Me dice que da, ah, ah Le pido un canto de si me lo da, ah, ah Dice que me ama pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Ay, ay, ay Ven, súbete Y pon eso, na, na, brinca Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime, mami, chula, cómo lo hacemos Ay, ay, así se hace, baby Pon to ese, brinca Y dime cuánto dinero esta noche yo te quisiera ganar R.J. Ella me tira por la noche Me manda fotos por el celular Ni siquiera me conoce Pero me tiene que la voy a buscar, yeah Tírame un snapshot, baby Me encanta lo que me muestras, baby Tírame un snapshot, baby Muévelo mientras muestras, baby Dime, mami, dónde estás Dónde te puedo encontrar Dime, mami, dónde estás Tengo algo para darte Fuiste la que me provocaste Tengo ganas de tocarte Baby, yo voy a buscarte Tienes que irran Y eso suena Me compro un Panavera Tabla en la cintura Raul en la muñeca En el cuello cadena Y eso suena Me compro un Panavera Table en la cintura Raul en la muñeca En el cuello cadena Ojo tú no me vas a olvidar, estos cabrones me quieren matar, pero tú me brincas encima de este bicho y yo te devoro como un animal, yo sé que me quieren matar, pero después que yo tenga dinero pa' comprar pistolas y rifles con balas yo voy a guerrear, en mi casa vivimos en guerra, rifles militares, yo le radio porque ninguno de los míos reparen, aquí todo el mundo se muere, nadie resucita, cabrones quieren matarme pa' verte en una camisa, yo me compré un 400, Yo me compré un 400 Yo me compré un 400 Escuchas la mezcla de RJ Lo Maximo Productions Doce Disípulos